Hola, buen martes, ¿cómo están? Veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, jornada gris sobre la ciudad, esto es lo que importa, nuestro resumen diario de noticias, esas noticias que encontrás en la web de la opinión. Estas son las más importantes. Una de las más importantes y que forma parte de la portada de nuestra web es la repavimentación de la ruta mil uno, con detalles de cómo será el nuevo pavimento que van a colocar en ese sector, donde estuvimos el día sábado durante el programa Sin Galera. Esta obra comenzó la semana pasada, dicen que va a tener características diferentes, un poco más reforzadas, podríamos decir, respecto al pavimento anterior. El encargado de esta obra, de la empresa que es responsable de esta obra, explicó a la opinión algunos detalles técnicos, como por ejemplo que este nuevo pavimento tendrá unos veinte centímetros de espesor aproximadamente, contra unos catorce que tenía la carpeta asfáltica, el pavimento que tenía la ruta anteriormente. Ahí ya hay una diferencia, será más reforzada por el momento, continúa el desvío, porque el personal de la empresa se encuentra trabajando en el lugar. Quieren más características, hay imágenes de cómo están trabajando las máquinas en ese sector, tienen todos los detalles en esta nota de www.laopinionsemanario.com.ar En la web de la opinión también vamos a encontrar esta noticia donde Manuel, que tiene diecisiete años, sufrió hace dos años un accidente que perjudicó una de sus piernas, estuvo internado en el hospital local, fue derivado a la ciudad de La Plata, un nosocomio de mayor complejidad, define su situación como que la está pasando mal. Necesita más de dos millones de pesos para una prótesis que le permita volver a caminar y ha pedido ayuda a la comunidad de San Pedro. Todos pueden ayudar a Manuel, necesita juntar este dinero para poder adquirir esa prótesis que no se puede conseguir de otra manera y quienes estén dispuestos a colaborar pueden comunicarse con el 3329-4690-53. Lo repito, 3329-4690-53. Todos los detalles de la situación de Manuel, cuánto dinero necesita juntar y cómo ayudarlo, están en esta nota de la web de La Opinión. Hidraulica Vicia, torne 1560, WhatsApp 3329-510732. El doctor Guillermo Castelluccio es médico generalista, atiende a sus pacientes a través de videollamadas desde tu casa, podés consultar al doctor Castelluccio respecto de algún problema de salud por el que estés atravesando. El pago de la consulta se realiza por transferencia, la atención médica es a través de videollamada comunicándose con el 11 3859-6547. Seguimos repasando noticias en este lo que importa, este resumen de noticias de nuestra ciudad de aquí de San Pedro. Llega el aniversario de la declaración de San Pedro Ciudad. Será el próximo jueves, jueves 25 de julio, se cumplen 117 años desde la declaración de San Pedro como ciudad, desde que San Pedro recibió este nuevo título. Será feriado para la administración pública, optativo para el ámbito privado. Cada empresa, cada comercio, cada lugar de trabajo y de atención al público de carácter privado dejará consideración de sus responsables si abren sus puertas o no. Si abren mediodía y el otro mediodía permanecerán cerrados. Lo que no habrá es administración pública, municipal ni provincial. Todos los detalles también en la nota de la web de la opinión. ¿Qué pasó durante el fin de semana en la fiesta de la naranja? Hubo dos noticias en la jornada de ayer que estuvieron relacionadas con una situación en particular por la cual se realizó un descargo en la que estuvieron involucrados funcionarios municipales, el intendente y el presidente de la sociedad rural. Esto sucedió durante la fiesta de la naranja en el inicio de esta semana. La sociedad rural emitió un comunicado repudiando la agresión que había recibido durante esta fiesta popular aquí en San Pedro, Edgardo Salmoiray, que es el presidente de la sociedad rural. Durante la fiesta y en una recorrida que realizaba el ministro de desarrollo agrario bonaerense junto al secretario de la producción y el intendente Salazar, cruzaron algunas palabras con el presidente de la sociedad rural, quien reclamó por el mantenimiento y la reparación de los caminos rurales para que la producción de el campo y del partido de San Pedro pueda realizarse con tranquilidad. Dice que hubo algunos empujones, algunas agresiones, que el mismo Ariel Álvarez, así lo dice textualmente, fue quien lo empujó y empujó a su esposa. Bueno, esta es la primera noticia que se tiene respecto a este tema, pero hay un poquito más. Gran Paraná, Mitre 638, WhatsApp 3329, 392689. F Uniformes está en Mitre 2402, tiene un WhatsApp donde podés realizar consultas, donde podés proponer hacer algún uniforme, alguna indumentaria laboral diferente, de acuerdo a tus necesidades o tu gusto. El WhatsApp de F Uniformes es 3329-40015, también ellos son autores y confeccionistas de las pilchas del Paraná, pilchas para todos y en todos los talles. Están en Mitre 2402 y son F uniformes. Volviendo al tema del repudio a la agresión del presidente de la sociedad rural, obviamente la opinión también buscó el testimonio y la versión de el funcionario municipal, precisamente Ariel Álvarez, el secretario de producción de San Pedro, fue quien relató a la opinión que es lo que había pasado durante ese momento de encuentro en la fiesta de la naranja. Dice que quien faltó el respeto fue el señor Salmo Iragui, el presidente de la entidad rural, que increpó a los funcionarios fuerte, o sea, gritando, eso es lo que lo que dijo Álvarez, por lo de los caminos rurales. Me acerqué a decirle que bajara un cambio, dice Ariel Álvarez, pero que nunca se tomó el atrevimiento de empujarlo ni a él ni a su esposa. Bueno, todos los detalles de esta versión y la otra están en la web de la opinión, podés leerlo www.laopinionsemanario.com.ar. Otro de los temas que preocupa a los sanpedrinos es la situación del río Paraná. Ha bajado y mucho, ahora repuntó un poquitito parecería, pero esta situación así de baja y leve suba de las aguas del Paraná se va a mantener hasta entrada la primavera. Así lo dice el Instituto del Agua, todos los detalles y también el registro fotográfico de lo que sucede en la costa de nuestro río, está ahí en la web de la opinión. Talmibuti, coaching personal y deportivo, yoga, celular 3329-513261. Si tenés que habilitar un local comercial, se te hace difícil realizar todos los trámites, hay que viajar, hay que llenar formularios. Es una situación que a veces agobia a quienes tienen un proyecto comercial. Inespro es nuestra recomendación. Consultora de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, a cargo del licenciado en Seguridad e Higiene, Luis Silva, realizan todos los papeles rapidísimo y con seguridad prolijamente para habilitar tu local comercial. 3-3-2-9-5-6-6-4-3-5. Ese es el teléfono del licenciado Luis Silva. Y nosotros seguimos recorriendo noticias, nos encontramos con esta noticia que es muy agradable porque se trata de una persona muy conocida para nosotros. Un seguidor muy cumplidor de Singalera porque desde hace años que sigue a Singalera y a Lili Berardi en su programa. Es Toto de los aromitos. Toto es un tiktokero de raza, tiene un montonazo de seguidores en tiktok. Él es de profesión injertador, se levanta muy temprano todas las mañanas y siempre tiene alguna cuestión para contarnos a través de tiktok y a través de las redes también porque está presente siempre, sobre todo en facebook, con sus videos, con su esposa, con su familia. Tiene más de 40.000 seguidores y 334.000 me gusta. Toto de los aromitos. Acá cuenta cómo, en una nota realizada por la opinión, cómo arrancó con este hobby podría ser, podríamos definirlo de esa manera, que tiene en sus momentos de descanso y algunas veces también cuando trabaja. Lo encontrás en la web de la opinión. Linda noticia también en la web de la opinión del Museo Paleontológico, el Grupo Conservacionista de Fósiles está recuperando un colmillo de mastodonte. Tiene unas dimensiones impresionantes, se encontró una parte realizando tareas en la tosquera y bueno, se encontró una parte de este colmillo, del Grupo Conservacionista de Fósiles está trabajando en su laboratorio y en esta recorrida que se puede realizar a diario durante estas vacaciones de invierno. Los chicos van a poder, los chicos y los grandes, ¿por qué no? Van a poder ver en el Museo Paleontológico cómo se trabaja en el laboratorio con este elemento recuperado que tiene más de 500.000 años, se supone según lo que los especialistas han opinado. También, punto por punto, cómo sucedió el hallazgo, cómo se está recuperando, dónde lo vas a poder ver y demás cuestiones que a vos te van a interesar, están en www.laopinionsemanario.com.ar Restaurante Vía Costa, avenida 11 de septiembre 35, teléfono 42 2740. La jabonera tiene dos locales, el de Mitre 1585 y el de 3 de febrero 570. En los dos locales siempre hay promos con tarjetas bancarias para aprovechar muchos descuentos y también hay que recordar que si pagas con cuenta DNI y modo, también recuperas una importante porción del dinero que has gastado en la jabonera. También en invierno hay que cuidar mucho la piel y la jabonera tiene todas las líneas de las marcas más importantes para el cuidado de tu piel. Son los últimos días para mantener el subsidio de luz y gas, señoras y señores, sí, 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 sí. Hay que hacer el trámite, si no estás muy seguro de cómo se realiza, pedí ayuda, hay que pedir ayuda a quienes sepan manejarse un poquito más con internet. El lunes 4 de agosto vence el plazo para completar la declaración jurada y mantener el subsidio en las facturas de luz y gas y no encontrarse después con la sorpresa que ya han tenido aún sin haber vencido el plazo muchos de los usuarios. Todos los pasos que tenés que cumplir con el reempadronamiento en esta nota que encontrás en www.laopinionsemanario.com.ar La obra social del personal del papel cartón y químicos es una buena opción si es que vos tenías una prepaga y se hizo imposible pagar la cuota mensual. Tienen cobertura médica fuera del plan médico obligatorio. Todo lo que tenés que saber respecto a la cobertura y cómo funciona la obra social del personal del papel cartón y químicos en la oficina de Ayacucho 645. Como cada día la propuesta es sumarse, enterate de todo lo que pasa en la ciudad con la versión original de los hechos en la opinión. También en nuestro canal de YouTube en Sin Galera Lili Berardi te suscribís gratis, formás parte de la comunidad de YouTube de Sin Galera, también en nuestro sitio web www.laopinionsemanario.com.ar donde podés suscribirte y de esa manera colaborar mensualmente, anualmente, como vos quieras, para que este periodismo siga vigente. Si alguna vez te dimos una mano, es tu turno de darnos una mano a nosotros mediante el link de pago, de Mercado Pago, si es que encontramos tu billetera, tu celular o ayudamos a que recuperes tus anteojos o algún elemento que vos querías mucho. Muchas gracias.